Como dije, la infraestructura que tiene el club es de primer nivel, no tiene nada que envidiarle a los mejores clubes del mundo. Nos sentimos maravillados con todo lo que tiene la institución y bueno, realmente es un privilegio los que estamos trabajando aquí y podemos sustituir toda esta estructura que tiene el club, que realmente brinda todas las comodidades, sobre todo a los futbolistas que son realmente los que la precisan. Y quizás la oficina, porque entre la cancha y la oficina son los lugares que estoy más tiempo en el club, por más que también tenga una oficina en mi casa que paso mucho tiempo, pero son los dos lugares que paso más en el TCM conjuntamente con mis compañeros y con los jugadores. Y bueno, fue una de las propuestas que obviamente le propusimos a los jugadores, hacernos muy fuertes aquí, hacer respetar nuestra casa y dar la alegría a nuestra afición, por más que no cambiamos la aficionomía jugando de visitante, pero sí ha sido uno de los objetivos y metas que nos hemos trazado al inicio y obviamente estoy seguro que para la afición eso es un aspecto muy importante. Y bueno, la verdad que sentimos orgullo de pertenecer a esta institución, tanto en mi caso como el de mis compañeros, estoy seguro que el de los jugadores, porque es una de las instituciones más importantes de México y no me cabe ninguna duda la podemos comparar con cualquier institución del mundo por la tecnología, por la estructura que tiene y por la historia que está trazando en sus pocos años. Así que lo resumiría en una palabra orgullo de pertenecer a Santa. Y bueno, nuestra afición ha sido un aporte muy importante siempre que hemos jugado del local, porque nos empuja, nos alienta, nos ayuda a obtener ese triunfo que nos trazamos cuando llegamos y no tenerla, es una parte de nosotros que nos falta. Ojalá que esto se solucione rápido y que pueda volver la gente a las canchas, porque estoy seguro que Santo va a ser uno de los clubes que va a ser más beneficiado con el apoyo de su gente. Sí, sale el campeón. Ese es el deseo más grande que tenemos todos y bueno, quedar perpetrado conjuntamente con los futbolistas, que son los verdaderos artífices que dan en la historia del club, que esa es la obra más grande que pueden dejar los jugadores y el entrenador. ¡Gracias!